La Dirección General de Impuestos Internos informó que extendió hasta mañana, hasta este jueves, miércoles, perdón, hasta este miércoles, la fecha límite de presentación de la declaración jurada y o el pago de todos los impuestos con vencimiento de hoy. Esto debido a los inconvenientes que surgieron en la plataforma tecnológica como consecuencia, dicen, de un alto flujo de transacciones en la oficina virtual. Adicionalmente, para este miércoles 21 de febrero, la Dirección General de Impuestos Internos dispuso la extensión de su horario de servicio hasta las 6 de la tarde. El centro de contacto brindará servicios hasta las 7 de la noche para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Impuestos Internos pide disculpas, según comunicado, por cualquier molestia que esta situación haya causado.